acuérdense que tienen que ensamblar 2 y para mandar la señal a un kilómetro tiene que estar una en esta posición y la otra enfrentada listo a los tres kilómetros colocar la otra para que baje la señal de esta va a mandar la señal del internet y la otra la va a recibir y la bajar ahí cuando baje la señal pues instalan un router si ustedes tienen